¡Suscríbete! 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 El que intente variarlas o jugar de la manera equivocada se las verá con los que arrasan Esto no es nada, la elevación de mi baria no se mide por metros sino por circunstancias Y al centro estrozo que produzca será una causa, será una pausa en el mandamiento de los verdaderos Por favor, dadme cuatro pausas Y una cinco, ahora sí el enlace de la tomo H2 Y por Dios que lo haré mejor, perdóname señor Si el ser humano que tengo en mi interior comete un error de maldad Pero la vida es la prueba que hay que superar Y el camino no es de hierba, es de piedras que tiran los irrespetables que no respetan nada Pero lo pienso y lo haciendo, no me pongáis pruebas porque bastante tengo con la de Dios La ley es así, yo no escribo versos para bailar Pero sí para educar, para enseñar, respetar esa ley y hacerla respetar Meditad sobre esta ley, sobre lo que hacéis, sobre lo que haréis En lo que creéis, en lo que creeréis Y seguidnos si queréis, pues lo creo y no me equivoco Estamos sobre toda puta ley Y por fin entra el que tiene tantas ganas de rimar Como la que tiene una zorra de mamar Y apuesto a que nadie jamás ha estado en mi puesto Ya que el perro se ha visto taparme y ahora lo uso como instrumento Contempla el control que tengo sobre esto Me llaman el mamón del verso indigesto Ya que puedo ser molesto, pero escucha otro momento Y por tonto estarás tú también metido en mi cesto Perfecto cretino, pero aquí no en el más oscuro y alejado De todos los caminos, que hiciste, caíste, jugamos otra vez ¿Ves? Perdís y no intentes jugar con los que destruyeron polis Porque sabes que aún tenemos muchos polis Y no corráis, no os canséis y no nos cogeréis ¿No veis que estamos sobre toda ley?